Aplausos Gimnasio Campestre San Rafael, recibe la psicóloga Claudia Gómez Colegio Perchmans Gimnasio de los Cerros, recibe el director de familia, Luis Alberto Quintero Marín Aplausos Gimnasio Iragua, recibe la directora académica, Gina Sánchez Castellano Gimnasio Los Cabos, recibe la orientadora María Elena Velázquez Aplausos Gimnasio Montiano, recibe el director, Harold Morales Castillo Gimnasio Clermont, recibe la directora Raquel Rojas de Pérez Aplausos Instituto Copesal, recibe la directora administrativa, Alba Meri Pérez Aplausos Instituto Pedagógico Nacional, recibe la coordinadora de convivencia, María Cristina Garzón Aplausos Aplausos Gracias.